Y llegar al día en el que ya no se rían Cuando me vean desde arriba y piensen dónde está María Cuando aclamen desde abajo las masas y los estafos La gente con su trabajo y piensen que no ganaría Y mírenme, aplauden desde el palacete No hay mierda que me complete Que reden si creen que siete Podrán verme en el retrete No pueden con mi estandarte de rimas calificantes Con el frantes en tus dientes Mira como llego, ¿sabes cómo estamos? Se trata del micro, cede ni un gramo Que tengo tu culo pagado por vado Que hacerlo tan simple y tan bien complicado Provoca el enfato y el descaro del rap Yo vengo con Adán, con Pierre, ni más Peña que sabe que te folla en el beat Y nada de eso me impide decir Que somos humildes encima de todo Que he visto de pijo y que salto en el lodo Que tengo un mensaje y que hoy soy bipolar Te cabe la zarpa de un oso polar Tu estilo parece una puta en un bar De tanto curar y no entar las heridas Acabas firmando balas perdidas Busca la rima, te folla en un bar Son carbones o diamantes lo que está sonando Primo, disfrutamos de esta mierda Cada vez que suena un ritmo Si nos dejan con un micro Les damos duro a lo nuestro Es la furia de titanes Manifestada en mi texto Esto va por mis compadres Que siempre lo hicieron real Aquellos que fueron fieles Del principio hasta el final Y ahora vuelven a la carga Cargados por Navidad Con otro fucking regalo A lo perro y sin bozar Son carbones o diamantes Jodiendo tu estirpe Firmen mis decisiones Y vuelvo a salirme Pero ya no es novedad Mi calidad oto exigirme Sin un duro en el bolsillo Mi música vuela libre Viven una realidad que no perciben Liderando lo que pocos consiguen Un Big Ben Si escriben persiguen la cima Follando en cada rima Ya conocen al filler